Muchas gracias. Primero, dar las gracias a la Fundación FIDE Caja Canarias, que yo creo que es una de las organizaciones en España que más apoya la creatividad aplicada al emprendimiento. Y creo que eso hay que reconocerlo y hay que valorarlo. No sé si habéis ido alguna vez, o habéis visto por la tele alguna prueba de atletismo, que cuando un saltador va a saltar longitud, triple salto o altura, pide el apoyo del público. No sé si lo habéis visto. Entonces, con el maestro DJ Renzo, vamos a pedir todos, por favor, vamos a seguir a su ritmo y poco. Venga, esas palmas. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para el maestro. En la vida a veces hay que improvisar, como hemos hecho ahora, y sale bien. Lo que os voy a pedir con esta ponencia es que deis un salto. Para mí la creatividad es dar un salto no solo físico, sino también mental. Y con los emprendedores y emprendedoras con las que trabajo, muchas veces les cuesta, les da miedo dar ese salto. Entonces, os invito a dar ese salto. Pero antes de dar ese salto, os quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es vuestro superpoder creativo? Por favor, levantad la mano a aquellos y a aquellas que os haya costado responder a la pregunta. A la mayoría nos cuesta responder a la pregunta, aunque es un elemento fundamental a la hora de emprender. Cuando trabajo con emprendedores y emprendedoras, es la primera pregunta que les hago. ¿Cuál es tu superpoder creativo? Porque puede ser la base de tu éxito empresarial. Y posiblemente, a la hora de escuchar superpoder creativo, pensáis en emprendedores de Silicon Valley, en grandes emprendedores. Pero os voy a poner algunos ejemplos que os van a sorprender quizás. Ella se llama Jennifer Barreto. Ella es de un pueblo que me imagino que muchos conocéis, que es Hicot de los Vinos, aquí en Tenerife. Y ella, desde pequeña, estaba con su madre y su abuela viendo lo que cosían, los patrones que hacían y se dio cuenta que su superpoder era la costura. Decidió dar el salto y estudiar FP. Luego dio un salto mayor y fue a estudiar a Madrid, un máster relacionado con la moda. Y ahora, en enero, acaba de poner en marcha su negocio. Ella se dio cuenta, no solo que tenía ese superpoder relacionado con la moda, sino que además quería que los demás lo tuvieran. Por lo tanto, es muy importante darnos cuenta de cuál es ese superpoder. La creatividad aplicada al emprendimiento tiene que ver con generar ideas nuevas que aportan un valor diferencial. Y ese valor diferencial no solo tiene que ser económico, puede ser social, medioambiental o en el ámbito que vosotros y vosotras decidáis. La segunda cuestión, después de preguntar cuál es su superpoder, es qué problema o necesidad resuelven. Y ese problema y necesidad que resolvéis no solo tiene que ver con vosotros y vosotras, sino tiene que ver con otros. Y es algo que nos cuesta también bastante. Por lo tanto, nos tenemos que responder qué superpoder tenemos y qué problema o necesidad resolvemos. Este es el proceso que trabajamos a la hora de emprender y normalmente la gente asocia el emprendimiento creativo o la creatividad en el emprendimiento con el paso dos. Pero está a lo largo de todo el proceso. Jennifer observaba en su entorno familiar esa pasión por la moda y eso la contagió a desarrollar esa idea propia. Pero luego, en el proceso de acompañamiento que tuve con ella, desarrollamos distintas alternativas de negocio. Porque no podían funcionar o no tenían que funcionar ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en ningún otro sitio, sino que tenían que funcionar en Icot de los Vinos. Y luego, la evaluación también es fundamental porque a la hora de elegir una idea, no solo es importante tener la idea, sino elegir la idea que realmente es original y nos va a dar un valor diferencial. Por lo tanto, la creatividad está todo en todo el proceso, no solo en el momento que llamamos de el insight, el a-ha o la idea que nos viene. Es curioso esto que pasa cuando trabajo con emprendedores y emprendedoras que al principio les mueve la emoción y el valor. Pero a medida que se acercan a la realidad de poner en marcha el negocio, cada vez pesa más la lógica y la eficiencia. Y se va perdiendo un poquito esa emoción. Y esa emoción, como vemos con el DJ, emoción viene de mover, es de mover. Y esa emoción es fundamental a lo largo de todo el proceso. Por lo tanto, no se trata ni de una cosa ni de la otra, es de buscar el equilibrio entre las dos cosas. Un elemento fundamental en el proceso de creatividad es la evaluación de las ideas. Y yo trabajo con esta herramienta, que no sé si la conocéis, se llama COCDbox, que es realmente útil. Y luego os voy a poner dos ejemplos de dos emprendedores que llegaron a lo que buscamos de las ideas rojas, ideas innovadoras, por dos caminos distintos. Las ideas azules son las ideas que primero se nos ocurren. Que son fáciles de implementar, bajo riesgo. Voy a poner un bar. Ya me pongo ahí a poner el bar sin darme cuenta que es uno de los negocios más difíciles que existen. O voy a poner un establecimiento turístico o cualquier ámbito que sea. Luego están las ideas rojas, que son las ideas innovadoras. Las ideas innovadoras que aportan un valor diferencial. Y luego están las ideas amarillas, que son las ideas que llamamos como soñadoras. Que no son realizables en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. ¿Vosotros cuál creéis que son las ideas que normalmente tiene más la gente? Las ideas azules, rojas o amarillas. ¿Cómo? Azules. Muy bien. Normalmente todos queremos ser originales, pero nos arriesgamos poco con la originalidad. Entonces el trabajo de los mentores es ayudar a que las ideas azules se vayan transformando en ideas rojas. Y si hay ideas amarillas y el emprendedor tiene tiempo, acompañarles a que sean un poquito rojas y si no, ayudarle a que esa idea amarilla pueda ser realidad. Os voy a contar dos casos. El primero es un caso de un emprendedor que está aquí en pequeñito. Se llama Ignacio García Gamero y él es de Extremadura, de un pueblo que se llama Villafranca de los Barros. No sé si les suena alguno. Bueno, él estudió en Sevilla, pero cuando yo lo conocí me dijo, mi mayor ilusión, Juan, es volver a mi pueblo, Villafranca de los Barros, crear un negocio ahí y poder vivir generando puestos de trabajo de una forma honesta y rentable. Entonces me dijo, se me ha ocurrido esta idea de negocio, que es, en mi pueblo hay muchos terrenos para la vid y el olivo y veo que los agricultores queman esos rastrojos y producen un daño medioambiental. Entonces yo voy a coger esos rastrojos, voy a hacer pellets y voy a venderlos para calefacciones. ¿Creéis que la idea funcionó? Funcionó hasta que los agricultores se dieron cuenta que podían ganar pasta con el negocio. Entonces, de regalarle los restos de poda, le empezaron a cobrar los restos de poda y no funcionó la idea. Pero él siguió insistiendo, siguió insistiendo hasta que de repente encontró realmente un verdadero problema, que es la basura tecnológica. Ya ha creado este proyecto de la hormiga verde, que es un proyecto que lo que hace no solo es un centro especial empleo, que da trabajo a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, sino que también recoge toda esa basura tecnológica en la línea de la economía circular. No sé si conocéis este proyecto. Es un proyecto que España, vamos a mandar uno de los primeros cohetes al espacio hecho en Elche. Un cohete al espacio Made in Elche. Este es un proyecto de dos chicos, dos chicos jóvenes, que tenían una idea amarilla, una idea irrealizable en un principio, y hace diez años dijeron, vamos a lanzar el primer cohete espacial desde España y vamos a hacerle la competencia a Elon Musk. Fueron a contarle el proyecto a mucha gente y ¿qué le dijeron esa gente que le contaron el proyecto? Sois unos flipados. Pero ellos seguían con el sueño, seguían con el sueño y después de diez años, os invito a seguir el proyecto porque se puede seguir bastante por las redes sociales, después de diez años acaban de hacer una prueba el año pasado en donde un primer prototipo, el cohete se llama Miura, un primer prototipo, ha logrado realmente salir al espacio y es una base de desemprendimiento. Entonces, en el caso de Ignacio, una idea azul logró ser roja y en el caso de nuestros amigos de Elche, una idea amarilla, que han tenido que crear toda una industria aeroespacial en España, acaba siendo también una idea viable. ¿Cuál es vuestro perfil creativo? Os voy a decir distintos perfiles que todos son necesarios en un proceso de creatividad a la hora de emprender y me gustaría que cada uno identificara con cuál se siente más identificado. Primero está el perfil aire. El perfil aire son las personas que os gustan todo el día generar ideas, 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 pero luego a la hora de implementar las ideas os cuesta un poquillo más. Luego está el perfil agua, que son las personas muy perfeccionistas y que siempre ven problemas a todas las ideas o de qué manera lo podemos mejorar las ideas. Luego está el perfil tierra, que son las personas que les gusta hacer los proyectos. No se fijan mucho si son ideas originales o no originales, pero lo que quieren es aterrizar las cosas. Y luego están las personas fuego, las personas fuego que son las que les gusta la acción, el vender, el poner las cosas en marcha. Levantar la mano a aquellos que os habéis identificado con el perfil aire. Pocos. Agua. Bien. Tierra. El DJ cuál eres. Aire. Fuego. Fuego. Muy bien. Una buena noticia. Todos tenemos de todos los perfiles. Pero en un grupo creativo o a la hora de trabajar nuestro proyecto emprendedor, tenemos que identificar cuál es nuestro superpoder creativo. En cuál podemos aportar un poco más. Voy acabando con dos actividades que os pido vuestra participación desde donde estáis. La primera es que la creatividad es búsqueda de posibilidades. Y buscar posibilidades de manera original. Por lo tanto, yo os voy a poner una imagen ahora y quiero que en alto, todos a la vez, digáis qué cosas podríais hacer con la imagen que va a aparecer en la pantalla. ¿De acuerdo? En alto, ¿eh? ¿Bien? ¿Preparados? ¿Listos? Pueden ser cosas de cualquier ámbito. ¿Vale? ¿Preparados? Pero en alto. ¿Listos? Adelante. Adelante. Amarrarme los pantalones. Más. Hacer un torniquete. Muy bueno. Más. Pendientes. Accesorio de gimnasio. Un logo para una empresa. Muy bueno por ahí. Vale. Posiblemente a algunos se les ha ocurrido un uso que ha pensado, uy, esto no lo digo, a ver qué van a pensar de mí. ¿Vale? Eso. Por las risillas veo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en los procesos de emprendimiento? No quedarnos ninguna idea. No quedarnos ninguna idea. Luego ya iremos cocinando las ideas, pero en un principio no quedarnos ninguna idea en la cabeza. Otro concepto. Creatividad es igual a complejidad. A entender la complejidad. Habéis oído hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Habéis oído hablar, bueno, ya estamos un poco saturados de la inteligencia artificial y acaba de empezar, pero lleva diez años o veinte años ya desarrollándose. Hemos oído hablar que nos va a quitar puestos de trabajo, que muchas cosas. Yo os voy a dar una buena noticia. La inteligencia artificial puede procesar el pasado, pero de momento no puede imaginar el futuro. Los únicos que podéis imaginar el futuro sois vosotras y vosotros. Por lo tanto, la inteligencia artificial puede ser una herramienta, y os invito a conocerla cuanto antes posible, no para hacer los trabajos así tal cual que os piden en el instituto, pero es una herramienta que la tenemos que utilizar. Entonces, cuando aparece la inteligencia artificial, de repente todo el mundo en las grandes empresas está súper preocupado, no saben cómo abordarlo, la gente piensa, me van a quitar mi puesto de trabajo, y yo lo que digo es, intenta entender esa inteligencia artificial y darle sentido. Ahora os voy a poner una imagen que realmente no es nada concreto, y quiero que me digáis, igual en ese brainstorming colectivo que estamos haciendo, qué cosas concretas os sugiere esta imagen. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Preparadas? ¿Listas? Adelante. ¿Carro de la compra? ¿La cara de un búho? ¿Un coche por delante? Tomar una decisión, muy bien, un concepto abstracto, muy bien. Estamos cerca de los carnavales, una máscara, nos sugieren. ¿Vale? Entonces, este es otro ejercicio que hacemos en los programas. Ayudarles a darle sentido a la complejidad, y fundamentalmente no tener miedo a la complejidad. Y la capacidad creativa nos ayuda a darle sentido, ¿vale? A darle sentido a esa complejidad. Y ya para acabar, ¿cómo podéis mejorar vuestro proceso creativo para emprender? Lo primero, trabajar la fluidez. ¿Y qué es la fluidez? La fluidez es la cantidad de ideas que podéis desarrollar en un tiempo determinado. No os quedéis con la primera idea que os venga a la cabeza. Porque si ahora yo os digo que os imaginéis una casa, lo más seguro que la primera casa que os vais a imaginar va a ser la de los dos techos, la chimenea, el caminito y el sol. ¿Vale? Por lo tanto, yo os pido buscar más alternativas. Flexibilidad. Intentar aplicar la creatividad en todos vuestros ámbitos de la vida. ¿Vale? No solo en el emprendimiento, sino en vuestras aficiones. Porque es muy probable que el DJ, nuestro amigo, lo que ha sido en un principio un ocio, una afición, se ha convertido en negocio. ¿No? Pero con fracaso. Ocio, fracaso. Fracaso. Muy bien. Entonces, flexibilidad. Del ocio, muchas veces sale el negocio. Si yo aplico, y esto os lo recomiendo, cuando tengáis un problema, hacer una actividad de ocio, va a ser muy habitual que os venga la solución a un problema que tenéis en vuestro negocio, en vuestros estudios o en vuestra vida. Originalidad. Ahora, para tener un estilo propio, y esto queda muy claro en las profesiones artísticas, hay que buscar la originalidad. Muchas veces queremos ser originales en el mundo entero, pero a veces tenemos que buscar nuestra originalidad en nuestro entorno, en nuestro ecosistema. Y poco a poco vamos descubriendo cómo podemos ser diferentes a lo que hay. Porque nos gusta ser diferentes, pero tenemos una tendencia a seguir la moda. Entonces, buscar la originalidad. Y finalmente, atreveros a dar el salto. Muchas gracias.